¿Qué son las tecnicaturas nuevas para formar recursos humanos en la parte técnica de colaboración al odontólogo? Que era un área de vacancia muy importante que había en la ciudad. Porque hasta ahora todos los que se formaban en estas tecnicaturas lo hacían a través de instituciones privadas aranceladas. Es la primera vez que se van a realizar estas tecnicaturas que fueron creadas especialmente por una iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata para armar carreras cortas con salida laboral y totalmente gratuitas. Son la tecnicatura de protección de laboratorio y la de asistente dental. Y con un perfil muy importante, un perfil social. Perfil social porque van a estar formándose conjuntamente con odontólogos de alta jerarquía y profesionales que van a estar en el lugar atendiendo a la comunidad. Y ellos van a ser colaboradores directos del odontólogo. Ellos no pueden trabajar sobre pacientes, sí sobre modelos. Pero lo más importante de todo esto es que es totalmente gratuito. Siguiendo el honor de nuestra universidad pública, libre y gratuita. No saliendo de ese parámetro. Y eso es lo que más importa. Y esto es para llevar esta información a toda la población. La población de Berizo, Ensenada, de toda la provincia de Buenos Aires, La Plata y todos aquellos que quieran venir a cursar en nuestra universidad pública.